¡Gracias! 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 Mgololo, mgololo, mgololo Kila mahali Kenya, songo mayigimuri Kila mahali Kenya, songo mayigimuri Taizuri kwa wakenya, songo mayigimuri Taizuri kwa wakema, songo mayigimuri Taizuri kwa waze, songo mayigimuri Taizuri kwa vijana, songo mayigimuri Taizuri kwa vijana, songo mayigimuri Rato sha mwinge Rato sha mwinge Gololón, Gololón, Gololón Gololón, Gololón, Gololón Mikey Songo, Gololón Mikey Songo, Gololón Gololón, Gololón, Gololón Gololón, Gololón, Gololón Mbuna meru taita, songo maikimbuwi Mbuna kairu taita, songo maikimbuwi Kisika jado nande, songo maikimbuwi Kukona pia wadogo, songo maikimbuwi Kukukona pia wadogo, songo maikimbuwi Kila kabila Kenya, songo maikimbuwi Kila kabila Kenya, maikimbuwi Ratoisha mwinge Ratoisha mwinge Ngo lolo, ngo lolo, ngo lolo Ngo lolo, ngo lolo, ngo lolo Maikimbu, ngo lolo Maikimbu, ngo lolo Ngo lolo, ngo lolo, ngo lolo Ngo lolo, ngo lolo, ngo lolo GOLOLON, 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 GOLOLON GOLOLON, 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 GOLOLON GOLOLON, 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 GOLOLON GOLOLON, GOLOLON, GOLOLON GOLOLON, GOLOLON, GOLOLON GOLOLON, 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 GOLOLON GOLOLON, 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 GOLOLON GOLOLON, 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 GOLOLON ¡Cobula copa! ¡Eta, sí, la sí! ¡Eta, sí, la sí! ¡Eta, sí, la sí! ¡Ada, va! ¡Ada, va! ¡Chukua, ajé! ¡Kamata, ajé! ¡Stá! ¡Nosani, lejana sana! ¡Ishani, wasipuiz, ye! ¡Sipuizumego, kijana! ¡Kanyotu, Junior! ¡Suscríbete al canal!